¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Hoy quería hablaros, quiero juntar a toda la comunidad de Dragon Ball porque quiero comentaros algo realmente interesante de lo que me han acusado muchísimas veces. Quiero dar al mundo una nueva visual de lo que algunos creadores de contenido de Dragon Ball y no de Dragon Ball, no todos, pero algunos creadores de contenido hemos intentado querer transmitir que al parecer la comunidad americana lo está consiguiendo y nosotros parece que tenemos una especie de disputa, de odio, una especie de competición de odio. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Es muy interesante, por eso quiero reuniros a todos e intentar cambiar vuestra perspectiva, vuestro punto de vista, ¿vale? Para que vosotros veáis que realmente hay gente en la comunidad americana que tiene canales de Dragon Ball y estos canales son muy buenos, de hecho yo los sigo, pero también hay clickbait. Quiero que entendáis, no lo hago para excusarme porque yo ya subsané esa herida, ¿vale? Pero sí que es verdad que el clickbait, el clickbait en sí, yo siempre lo he dicho, hay dos especies de clickbait, que está el clickbait agresivo, el malo, hay algunos canales de Dragon Ball que, yo qué sé, se inventan el contenido, las actualizaciones y lo dicen sin ningún temor y luego está la gente, pues por ejemplo, como yo que he sido funado muchas veces por subir mods, por subir contenido, modificando un juego donde en el mismo vídeo digo que es un mod, aunque no lo ponga en el título, lo digo en el vídeo, lo digo en la descripción, lo digo en los comentarios, aún así la gente se enfada, ¿no? Esto no ocurre en la comunidad americana y quiero enseñaros una prueba de ello para que vosotros lo veáis y podáis diferenciar los dos casos y ver que realmente lo que estamos haciendo es disfrutar de un único contenido, que es el de Dragon Ball. Como digo, esto se tiene que coger con pinzas y esto no se puede atribuir a todos los canales. Yo, por ejemplo, me considero una persona que el clickbait que ha empleado es un clickbait sano, es un clickbait que no ha sido muy malo ni muy agresivo. Me lo invento, hay canales, no quiero decir nombres porque yo me llevo bien con todo el mundo, pero hay canales que dicen que, yo qué sé, que va a salir el Ultra Instinto para avatares y en realidad no va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2. Yo eso nunca lo he hecho, pero sí que es verdad que no he puesto en un título que el personaje es un mod y cositas así. Y realmente he sido bastante funado, cosa que no entiendo porque no estoy haciendo algo bastante grave. Pero bueno, os lo voy a explicar, ¿vale? Os lo voy a explicar porque aquí tenéis un canal que yo sigo mucho, que me gusta muchísimo, que es americano, que se llama Rhyme Style, ¿vale? Rhyme Style es un youtuber que sube contenido de Dragon Ball Fighter, Xenoverse, se le conoció por el Xenoverse, Kakarot, sube de todo, sube Yu-Gi-Oh! Sube un montón de cosas. Entre muchos de esos vídeos suyos, tenemos un par que son bastante llamativos, como este que estáis viendo aquí, ¿vale? Este que estáis viendo el tercero, Dragon Ball Super Hero, ¿vale? The Game, ¿vale? Si lo hacemos más grande, para que lo veáis, es este de aquí. Me ha pasado, me ha pasado, tal vez, tal vez me pasé, ¿vale? El tercero, ¿vale? Dragon Ball Super Super Hero The Game. Aparentemente parece, a través de la miniatura, que es el videojuego de PS5 de Dragon Ball Super Super Hero, cuando en realidad no es así. A esta persona, en la comunidad inglesa, no le funan, ¿vale? Es decir, mirar los likes que tiene, mirar las visitas que tiene. Quiero decir, hay otro tipo de ambiente, que creo que es el de que tendríamos que tener en la comunidad española, porque nosotros realmente no deberíamos de hacer una competencia entre nosotros, sino que deberíamos de hacer competencia entre aquellas personas, aquellos países, digásemos, que suben en un idioma diferente, un contenido diferente. Ahí está la rivalidad, ¿no? Siempre y cuando, no sobrepasando unos límites. Como veis, el título, esto a mí no me molesta, ¿eh? Y cuando entras al juego, ¿vale? No es más que, ya se ve, ¿vale? Incluso yo cuando subía a mods, ya se veía que el personaje no era original. Pero esto ya se ve de fondo, que es el Dragon Ball Z Infinite World, con mods. Ya está, como estáis viendo aquí. Él dice que es el juego de Dragon Ball Super, ¿vale? Pero es el Dragon Ball Infinite World, modificado, ¿vale? Con el cambio de colores. Por ejemplo, pues el traje de trunks, como estáis viendo. Arriba las barras de vida están modificadas. Si bajamos a los comentarios, ¿vale? No vemos comentarios que sean realmente ofensivos. Cosa que en la comunidad hispanohablante sí que pasa. Esto yo quería dejarlo claro. Esto yo quería dejarlo bastante, bastante claro. Pero porque es algo que creo que debemos de cambiar. Tenemos que ir todos a una. Como digo siempre, no es lo mismo que yo suba un mod de Black Freezer y poner Black Freezer, la batalla con Black Freezer. Entiendo que nuevo personaje, Black Freezer para Xenoverse 2. Entiendo que coger el Ultra Instinto y decir, ya disponible el Ultra Instinto para avatares. Eso yo no lo he hecho, ¿eh? Pero quiero decir que no es lo mismo. Para que veáis que realmente hay cierto tipo de clickbait dentro del mundo de Dragon Ball. Porque dentro del mundo de Dragon Ball también hay gente que se odia muerte. Pero quiero decir, hay cierto tipo de clickbait sano. Dragon Ball Super Super Hero The Game. Entras y dices, bueno, no es el juego de Dragon Ball Super Super Hero, pero el vídeo está bastante bien. Está muy bien este vídeo, ¿no? Bueno, había otro por aquí que era interesante verlo. Vale, este. El mejor juego de Dragon Ball que yo nunca... El mejor juego de Dragon Ball que he jugado jamás, ¿vale? The best Dragon Ball game you'd be never played, ¿vale? Gogeta en la portada. Dragon Ball Super como logo. Todo el clickbait, o sea, todo el super clickbait, ¿vale? Sin embargo, cuando tú entras al juego, pues no es un juego de Dragon Ball Super. Es otra vez modificado, ¿vale? Lo vais a ver aquí por los títulos. Han modificado hasta el color, ¿no? Pero estas animaciones pertenecen al Dragon Ball Z Infinite World. Un videojuego de Dragon Ball que no salió... Bueno, salió a la venta, pero muy mal. Porque este videojuego lo que hizo es que como salió la PlayStation 3, pues la gente apenas se enteró del videojuego. Como estáis viendo, es un videojuego modeado con mods. Si esto lo hace una persona de la comunidad hispanohablante, funadísimo. Entonces, a mí este es el tipo de videos que de vez en cuando me gusta subir. Y de hecho, que voy a subir. O sea, es decir, me da igual el hate porque la gente que me aprecia y me quiere de verdad estará en el canal. Y vosotros lo sabéis. Lo demás es tontería. Los títulos son también bastante atractivos. Pero yo quería comentar esto porque ya sabéis que hay mucho hate en Dragon Ball y en todo eso. Y yo quería mostraros algo diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, hacen clickbait en Dragon Ball en la comunidad americana, pero es bien recibido. Si nos vamos al compañero, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que es SirRex, que es un youtuber que también sigo. Ahora estoy en el canal secundario, por eso no me salen los videos con vistas, ¿vale? Estoy en el canal secundario. Muchos me dirán, Mark, es que estoy en el canal de Mark Gameplays. Es que dices que ves los videos pero no están vistos. Mentira, ¿vale? Vamos a ver... Por aquí tenemos también, porque lo vi, Chew Idiots Battle Royale. Por aquí había también una animación... Ahora no la encuentro, pero había una animación de clickbait, ¿vale? Bastante, bastante... Bastante, bastante chida. Ahora mismo no la encuentro, ¿vale? Rageme Style, Afro Senju... No sé si es Afro. SiRex Clips... No me acuerdo dónde era, ¿vale? Ahora no me acuerdo dónde era. Pero era un youtuber, ¿vale? No me acuerdo. No lo tengo por aquí. Riku y Foix o algo así, no me acuerdo. No es SiRex, es Riku y Foix, que también hace videos con bastante... Bastante clickbait, ¿no? Por así decirlo. Y la gente, pues, lo sigue apoyando. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo, no? ¿Cuál es el objetivo de este vídeo que yo tenía ganas de subir y mostrar en el canal? Gente, hay diferentes tipos de clickbait. Y estos tipos de clickbait, yo ya lo digo. Estos tipos de clickbait a mí me parecen... No sé, no me parecen malos, ¿vale? Tendríamos que, a partir de ahora, en la comunidad de Dragon Ball, ir juntos hacia un destino. Yo creo que si en un vídeo... Yo jamás lo haría, ¿vale? No entiendo las condiciones de cada persona, pero si en un vídeo tú ves que no has puesto la palabra mod y pongo... Ha llegado Black Freezer a Conton City o ha llegado Black Freezer a Xenoverse 2 y tú te das cuenta y en el vídeo, en la introducción, te digo que el personaje es un mod, creo que estoy en mi derecho de poder hacerlo, ¿no? No me justifico por nada, pero creo que estoy en mi derecho, no estoy engañando a nadie y creo que es algo lícito. Otra cosa es que engañe con contenido que se va a publicar y que realmente no va a salir. Eso ya es otra cosa o, por ejemplo, no lo sé. Pero como veáis, en la comunidad americana, esto yo quería dejarlo claro, hay muchísimo clickbait sano, que yo denomino clickbait sano, y ese es el contenido que también me gusta enfocar muchas veces, en muchas ocasiones. Este vídeo se me ha alargado un poquito, pero estos dos youtubers son espectaculares. Una lástima que muchos de nosotros no los entendemos. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, quiero saber vuestra opinión. Si alguna vez he utilizado un contenido fraudulento, pido disculpas desde aquí, ¿vale? Este tipo de títulos encajan con los vídeos que yo quiero en un futuro sacar, así que probablemente en algunos vídeos, estos tipos de vídeos, estos tipos de títulos, los tendréis. Así que muchísimas gracias a los que me habéis visto, a los que seguís apoyando el canal después de mucho tiempo, y solo queda decir que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, y disfrutaremos muchísimo con Dragon Ball y con otros juegos aquí en el canal. Twitch para verme en directo, redes sociales como Instagram y Twitter, me gustaría que me siguieseis en Instagram y Twitter, que lo tenéis todo también en la descripción. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Espero vuestra opinión y hasta la próxima, chicos. Chao. Chau.